Novasem es un centro médico que proporciona servicios de salud de calidad. Contamos con medicina general y especialidades, nutrición, psicología, fonaudiología, procedimientos otorrinolaringológicos, en medicina complementaria, acupuntura, auriculoterapia e ideología. Trabajamos en conjunto para mantener y reestablecer la salud, orientándolos no sólo en el tratamiento, sino también en la prevención, atención adultos y niños, particular y fonasa. Novasem, acercamos la salud a nuestra comuna. Gracias.